¿Quién arranca? Sale, chasucristo malvado Chasucristo malvado Chasucristo malvado En 3, 2, 1 Mano, entiende que no es ganar el cupo En cagarte el tuyo, en la cara te escupo Y te parto el 4, cual los suyos Mano, lo mío, lo tuyo, igual lo destruyo Mano, ganarte a ti, bajito de mierda No es mi mayor orgullo Igualmente es un pepe, literalmente es pepe Lo tuyo, es pepe lo mío, lo tuyo Es pepe lo suyo, lo suyo, lo suyo Llega el pincho en los incas Vengo independencia, atago a antinsuyo Atago a los suyos, atago a los míos Porque son míos y los defiendo A capa y espada contra el frío Vives en independencia, por eso es pendejo Que tan independiente es con tus piernos Mano, yo te disparo de lejos Y como soy pendejo, lo miro y no me quejo Yo te pego en queso y el resto de tus huesos Y seso en yeso Habla de eso, te saco una lesson Si, ni siquiera aprieto mi Smith & Wesson Tu lesson con huesos No tienes pinta de haber ido a Libna No tienes pinta de nada No me hables, no me finjas Claro, hermano Jesucristo malvado Quieres una copia de Juaca, ya entiendo Yo lo seguía, malvado Sería malvado, hermano Los acotes de Aca eran para la A primera Mano, no creo que tú sepas Mano, yo solamente soy sábana de seda Lo que tú haces no me pega Más bien es malo, no me pega Loco, te gano Yo tengo una bajo la manga Y bajo la otra la escalera entera Sábana de seda Aunque se vista de seda, mona se queda La pregunta, concha tu vida Es cuando la mona iba vestida Nunca, era mona para siempre No le cambiaban ni se supiera el coeficiente Pisa que me ganas por coherencia Por fluidez Y eso no es más inteligente Tiempo 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 Es una réplica Igual, cuatro por cuatro, tres salidas pero este es el primer toro y terminó? terminó, terminó 3, 2, 1 malo que no te asombre no espera que yo me esconde eso es la de Lacan era para la primera ronda y el huevón que al principio jugó con mi nombre Dijiste pepe, los tuyos o pepe de pu ¿Sabes con qué rima? Tu vieja pu Y aquí es lo que yo centro A los del centro y a los del sur Tu vieja pu, hijo de pu Yo un full, monjo al full Loco, lo que tú haces tú Te dejo un punto rojo a los pikachu Mano, eres malo en actitud Voy a romperte y fe espíritu No hay nada en común Yo gano sin estar a full Estar a full, nadie está full Todos siempre andan a la medida Todos andan puesta abajo Pocos se mantienen arriba Y lo que hacen es porque en algún momento Van de subida Pero no todos se mantienen arriba Por eso es que existen las caídas Yo voy al medio Y yendo al medio le gano la media Te pido, no me quería Le practiqué arquería con su arteria Y loco, sacan de mis ideas Solamente ideas aún más serias Quieres estar en las ligas pro Pero con un pro tú no te promedias No me promedias porque al final De todo mi mente piensa Piensa, 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 piensa Sapien, sapien, sacate esa Que pien es que tú has jugado arquería Con cupido y con su arteria Yo jugué con Albert Einstein Y ahora entiendes porque la mañana Calzó en su cabeza Su cabeza Pero no tiene destreza No creo que saquen Mano, es cierto Tú eres un homo sapien Solamente que sin sapiens Loco, no creo que bien ti te saquen No hay punto No hay debate Para mí no es un combate Y se va en la derecha Con el buena patria Tiempo De 3, 2, 1 Se lo lleva Pepe Le impregiéndome eso para... 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 Gracias.